Música Bogotá Gospel por Canal Capital, otra manera de conmover corazones Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capit El espacio de participación, opinión y escucha de los y las televidentes de Capital Gracias por acompañarnos en esta mañana Hoy seguiremos conversando sobre Bogotá Gospel Festival que en el pasado ha reunido a 625 mil personas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar La mayoría de ellas creyentes de la comunidad cristiana alrededor de la música, la espiritualidad y la fiesta Música Alimenta tu espíritu con el festival de música gospel más importante de Latinoamérica Ya llega Bogotá Gospel Agua de Vida Un evento en el que más de 500 mil niños, jóvenes y adultos se reúnen para celebrar la vida, la paz y la esperanza Sintoniza nuestra transmisión en vivo este sábado 10 de agosto de 1 de la tarde a 10 de la noche y vive una jornada que recargará tu alma con artistas como La Feria, Pepe López Band, Matamba, Juan Carlos Alvarado y muchos más Refrescate con el agua de la vida, Canal Capital en el corazón de los festivales De nuevo este año el festival presentó artistas nacionales e internacionales de géneros como el pop, el reggaetón y el chic hop con música de alabanza y adoración Además los asistentes de todas las edades pudieron disfrutar también de talleres, zonas de comida, espacios de encuentro y reflexión y actividades recreativas para los más pequeños Un valor agregado de Bogotá Gospel 2024 fue su transmisión por las pantallas de Capital, la cual tuvo una gran acogida entre las personas que por diversas razones no pudieron asistir presencialmente al parque Simón Bolívar Este fue el caso de Ingrid Natalia Daza Quintero, ha sido asistente presencial al Bogotá Gospel desde el año 2008, quien este año no pudo participar presencialmente, pero se lo gozó virtualmente gracias a las transmisiones de Canal Capital Ingrid Natalia Daza es profesional administrativo en salud, tiene 30 años, es miembro de la Iglesia Cristiana Misión Carismática desde hace poco más de 15 años Pero por qué Bogotá Gospel 2024 fue para Natalia y para su esposo una experiencia inolvidable desde la comodidad de su casa en la localidad de Puente Aranda en el barrio Santa Matilde Ingrid Natalia nos lo cuenta de viva voz en esta conversación con el defensor de audiencia de Capital, veamos Ingrid, gracias por estar con nosotros, bienvenida a Audiencias Capital Gracias a ustedes por la invitación, a Carlos Zacata, Defensoría de Audiencias de Canal Capital, por la invitación Bueno, te hemos invitado porque eres de las personas que se gozó la transmisión de Gospel desde el parque, una expresión cultural multitudinaria que se viene realizando hace mucho tiempo en Bogotá Pero que se ha vuelto más visible ahora, gracias a que se están haciendo transmisiones como las que hizo Capital recientemente Y nos contaste que estabas tin, 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 canaleando y de pronto ¡Wow! ¡Wow! Están dando Gospel y ahí te quedaste Háblanos en primer lugar de esa práctica de canalear ¿Qué tanto canaleas tú y qué es lo que buscas cuando estás canaleando, Ingrid? Bueno, pues la verdad yo no soy de mucha televisión, ese día pues estaba como aburrida porque dije, no, no pude ir al Gospel, entonces ¿qué voy a hacer? Pues bueno, veamos televisión Entonces empecé a canalear, estábamos con mi esposo y fue chistoso porque pues la verdad, digamos que en el momento en que paro y ahí aparece el nombrecito debajo, Bogotá Gospel, pero estaban comerciales Yo dije, no puedo creerlo, yo dije, yo le dije a mi esposo, amor mira, y cuando empezamos, bueno, esperemos a ver, yo estaba incrédula, ¿no? O sea, creyente e incrédula Yo dije, no, ¿cómo es posible que lo estén transmitiendo? Y esperé hasta que volvieran nuevamente comerciales cuando empiezo a ver la transmisión Cómo empezaron a grabar cuando la gente empieza a ingresar al parque, como hablando acerca de los invitados, de la expectativa que tenían Yo dije, wow, entonces realmente me quedé en toda la transmisión hasta que terminó y súper contenta porque no lo pude disfrutar Realmente como le contaba a Cata, nunca me lo había perdido, o sea, desde el 2008 que había iniciado Bogotá Gospel, nunca me lo había perdido Pero pues esta vez sí por temas personales, pero realmente súper contenta de que se haya transmitido No sabía realmente que se transmitía por Canal Capital Para mí fue una sorpresa y súper contenta, lo disfruté muchísimo Puede ser que pues presencial es mucho mejor, pero lo disfruté mucho Mira, si algo tiene de valioso conversar con personas de carne y hueso, con televidentes de carne y hueso Es por esto que nos estás contando Y me gustaría que profundizaras un poquito más aquello que dijiste hace un momento cuando dijiste Estabas un poco desparchada, un poco aburrida Y dijiste, voy a ver televisión ¿En qué medida la televisión se puede convertir para ti en un medio de entretenimiento? Para salir del aburrimiento, de la rutina Sí, pues digamos que uno por lo general empieza a buscar como digamos temas que a uno le gusten Digamos que por ejemplo a mí me gustan mucho películas de acción o películas románticas Entonces por lo general me gusta ese tipo de películas Y también pues me gusta ver mucho el tema de documentales Entonces realmente era un sábado en la tarde y no había mucho en canales No había mucho y entonces sí es importante el tema del entretenimiento Pero más que todo yo creería que es como para el tema de poderse uno informar O poder digamos uno disfrutar Porque pues bueno, estaba sola con mi esposo Desparchados un sábado, pues disfrutar Y realmente sí que lo disfruté Qué bueno, hay otro elemento que me parece importante comentar contigo Y es que nos dijiste que viste, aunque estaban en comerciales Viste un avisito que decía que estaban transmitiendo gospel desde el parque Pero no creías, eras incrédula ¿Qué fue lo que tanto te sorprendió? ¿Por qué tanta incredulidad ante la posibilidad de que un canal En este caso un canal público como Capital Estuviera transmitiendo un evento cultural Con un enorme componente religioso como este de gospel? Sí, claro, pues mira que No sé, digamos en mi perspectiva personalmente Yo siento que a veces este tema religioso Es muy digamos sacado en el tema de los canales Pues posiblemente piensan que son eventos Donde se quiere influenciar a la gente, a la religión Sí, entonces a veces uno como creyente, como cristiano A veces se siente que somos como excluidos en ese aspecto Porque pues quizás de pronto hay gente que no le gusta Que o se puede molestar Entonces digamos que yo me he podido percibir Porque las, bueno de pronto los canales tratan de evitar Meter todo este tipo de religión Sí, entonces digamos que por eso yo me sorprendí Porque yo dije wow Y un canal como digamos del distrito como Capital Que mucha gente lo ve Yo dije wow, o sea súper chévere Y lo que yo le escribía a Cata Cuando ella me contactó Yo le dije súper chévere porque me sentí incluida Incluida, como creyente me sentí incluida Claro, y ese es un factor muy relevante Y es un fenómeno y un hecho que nos tiene que hacer reflexionar Porque se supone que somos un canal público No somos un canal confesional Claramente no lo somos Pero debemos en todo caso garantizar Que lo que transmitimos en la parrilla de programación Sea lo más representativo del pluralismo Y de la diversidad de esta sociedad en la que vivimos Por eso en parte también estamos conversando contigo El hecho de que estuvieras canaleando Y de pronto pum, te encuentras con Capital Querría decirse, interpreto bien Que necesariamente no es que tú seas una asidua de Canal Capital No, no, realmente casi no No soy de canales así como nacionales muy poco O como te decía inicialmente Digamos que yo soy muy poco de televisión Entonces, y muy selectiva Soy demasiado selectiva con lo que veo Entonces, ese día pues Ahí sí como uno dice De cosas de Dios Empecé a canalear y lo encontré ¿Por qué además de que no eres mucho de televisión ¿Por qué en particular de la poca televisión que ves No ves a Capital? Que eso también para nosotros es muy importante Por falta de promoción Porque no sabes No conoces la programación Porque no está en tu recordación todo el tiempo ¿Por qué no lo ves? Por el tema de lo que soy selectiva en lo que veo Entonces, falta interés O el conocer muy poco de la canal Sí, pese a que sé que Canal Capital Porque yo recuerdo de Canal Capital Cuando era niña Había un juego muy chistoso que uno llamaba Y uno jugaba con un muñequito Y que de hecho era la única canal Que prácticamente uno veía de niño También presentaban muñecos en televisión Como muñecos que a uno le gustaban cuando era pequeño Entonces, digamos que sí se veía Canal Capital Sin embargo, ya con el ámbito O sea, con todo esto que uno empieza a ver De redes sociales De cómo se amplió Entonces, como que este tipo de canales Como que dejan de ser un interés de pronto Y uno empieza a buscar como otro tipo de entretenimiento Muy bien, estabas canaleando Llegas a Gospel No te lo crees Te pones feliz Le dices a tu esposo Mira amor Están transmitiendo Gospel Así que cuéntanos Cómo fue esa experiencia como televidente Bueno, pues digamos que la experiencia Fue muy chévere Sí, o sea Digamos que había una vez Bueno, fueron artistas para mí De los mejores en el mundo del Gospel Que es como, que digamos que la música del Gospel Es como música de adoración a Dios ¿Sí? De mis favoritos En ese funky Y en Cali Que iba a ser el boom de este Bogotá Gospel Invitados de hecho internacionales Entonces No, o sea La experiencia fue Uno dice Bueno, sí La experiencia presencial es muy buena ¿Sí? Y pues yo lo doy Gracias a Dios De que yo la pude disfrutar Por medio de televisión Bueno, de hecho pues Yo hace poco tengo Un televisor plasma Antes tenía el chiquitico Entonces Tuve el grande Entonces lo vi en pantalla grande Y realmente disfruté Cada alabanza Disfruté cada O sea Ver también Porque lo chévere fue que No solamente mostraban los artistas Sino mostraban a la gente ¿Sí? Entonces Me dio una curiosidad Por ejemplo En una de las bandas invitadas Que era como Fue un músico de reggae De gospel Y mostraron El canal como Mostró una mujer ya de edad Era pues bien anciana Y estaba bailando Súper chévere reggae Y yo dije Ay no, tan chévere Porque eso uno no lo puede ver Allá Parado Porque uno está enfocado En el artista Y sí Pero ver esa escena Me pareció muy chévere Ver tantos jóvenes O sea, realmente Uno dice Bueno, sí Es súper chévere Y uno va Y uno es testigo De toda la gente que va Pero cuando empieza A mostrar la cámara A los jóvenes La euforia que tenían La alegría Familias Niños Yo dije Guau Espectacular Entonces Pude ver desde este lado Realmente Cómo es el mover del gospel ¿Qué hace el gospel En las familias de Bogotá? Y lo que significa Para los bogotanos Que creyemos Bueno, creyentes Católicos Cristianos Porque sé que van También evangélicos Son todos los que profesan Una fe Y disfruten eso Yo digo Guau O sea Espectacular Oye, qué interesante Esto que acabas de mencionar Porque claro Cuando uno va A un concierto Al parque O a un teatro Pues uno generalmente Está lelo Mirando lo que pasa En el escenario Pero no tiene Acabas de decir La posibilidad De darse cuenta Qué es lo que está pasando Alrededor de uno Y la televisión Te lo muestra De tal manera Que ese es un plus Un valor agregado Que tiene ver Un espectáculo De estos A través de una pantalla Y más de una pantalla Grande Como un plasma Que tienes tú ahí Fíjate que no se te ha olvidado El caso de esta mujer Ya mayor Que está bailando Chévere Que se está gozando La música Pero que por lo que nos relata Supongo yo Que tenía mucha gracia Que tenía mucha gracia Y que transmitía Esa alegría Ella misma Comunicaba una alegría Que tú supiste Descifrar Y decodificar Y apropiarte De esa alegría Que ella estaba compartiendo Con otros Ahí en físico Es correcto Sí Sí Digamos que hay unos artistas Por ejemplo En el momento En que salió Funky Que él cantó una canción Que me encanta mucho Y ve Digamos como Todo el mundo Prendió La linterna De su celular Y verse Todo ese Parque metropolitano Lleno de luces Yo decía Guau O sea Vivirlo Pues es chévere Pero ya verlo Desde este lado Realmente Eso conmovió Mucho mi corazón Y le daba Muchas gracias a Dios Claro Además tiene La posibilidad De verse El espectáculo Desde unos planos Que uno con sus ojos No puede ver Por ejemplo Los planos Que se hacen Con un dron Que se va desplazando Sobre 60 70 mil personas Pues eso Muestra otra perspectiva ¿No? Y también Le permite a uno Ver Cuán bello Y cuán importante Es aprender A estar juntos A relacionarnos Con otros En un espacio Público En un ambiente Festivo En un ambiente Quizá también De espiritualidad Compartiendo Un espacio Público En una ciudad Que necesita Tanto De esas experiencias Para bajarle A los niveles De agresión A los niveles De desconfianza A esa A ese miedo Que tenemos A veces De estar En los espacios Públicos A todo eso Contribuye Un espectáculo De esta naturaleza Y qué bueno Que un primer plano De televisión Pueda magnificar Ese aporte Que se está haciendo Con una transmisión De televisión Sí Sí Eso sí Sí es verdad Y realmente Por ejemplo Uno como Como creyente El momento De adoración Para uno Es mejor dicho Algo De conectarse Con Dios ¿Sí? Y yo cuando estoy Allá Y yo levanto Mis manos Y adoro Es espectacular Pero créeme Que vivirlo acá Sentí igual O sea Sentí esa misma Presencia De Dios Y yo decía Guau Qué chévere O sea Eso fue Algo muy chévere Cuéntenos Qué tal Les ha parecido Esta conversación De hoy Con nuestra invitada Ingrid Natalia Sobre cómo La transmisión De Bogotá Gospel Desde el parque Simón Bolívar Le conmovió El corazón En la intimidad De su casa Y en compañía De su esposo Cuéntenos Qué otras ventajas Puede tener Para un televidente El hecho De ver la transmisión De un concierto En el que además De mostrar Lo que pasa En los escenarios Muestra cómo vive El público Esa experiencia Ustedes tenían Conocimiento Que existía El festival Bogotá Gospel Y que fue emitido Por las pantallas De Capital Cuéntenos Qué tipo De festivales O eventos Les gustaría Que emitiera Capital Cuéntenos Todas sus expectativas Sobre un evento Cultural Como lo es Bogotá Gospel Tienen Opiniones Quejas Comentarios Sobre la parrilla De programación De Capital Que quisieran Compartir con nosotros O les gustaría Ser invitados A este espacio De la Defensoría De las Audiencias De Capital Qué tema Les gustaría Que analizáramos En este espacio De la Defensoría De las Audiencias De Capital Pues no duden En comunicarse Con nosotros Y hacérnoslo saber Escríbanos Al correo electrónico Defensoría Arroba Canal Capital Punto Go Punto Go Estaremos Atentos Para escucharlos Sigamos Lo que hice Fue Hacer un video Pequeño En donde Una de mis canciones Favoritas De Gilberto De uno De los músicos Invitados Y grabé Y lo compartí En redes sociales Entonces sí Pude ver Que algunos amigos Como que me dijeron Ven Natal Y donde Los han transmitido Entonces yo No miran En Canal Capital Estaban también Sorprendidos Pero sí Se hubo el espacio Como que Compartí También lo compartí En mis estados De Whatsapp Y como que también Varios amigos Que no pudieron asistir Entonces sí Como que me Me contactaron Y ven Donde los están dando Entonces sí Sí fue también Chévere Que algunos Que no pudieron ir Contarles Donde los estaban Transmitiendo Entonces Estabas haciendo Estos pequeños videos Tomados de la pantalla De tu plasma Que estás estrenando Lo publicabas En tus estados De Whatsapp Y en qué redes También Ingrid Pues digamos Que yo más que todo Uso es Instagram Sí me muevo Más que todo Es en Instagram Y en mis estados De Whatsapp Y digamos A veces compañeros De grupos Yo tengo un grupo De mis amigos De la iglesia Entonces por ahí También nos compartimos Información Entonces Por ahí también Compartí Que los que no pudieron Asistir Conéctense En el canal Capital Es que eso Es muy interesante También conversar Sobre esto Porque eso Que tú hiciste Que lo hacen Otras personas También en otras Transmisiones De tipo masivo Como estas Que hace Capital Como Rock al Parque Hip Hop al Parque El Festival de Verano Espectáculos deportivos Que se transmiten Desde las localidades De Bogotá El Fútbol de Loraya Y todo eso Es una práctica Que por fortuna Creo yo Se está generalizando Porque eso significa Que estamos Cambiando la forma De ver televisión Porque Dito hace Veinte años Cuando no había Whatsapp Y estado de Whatsapp Ni Instagram Ni nada de eso Pues nos quedábamos Lenos Viendo la pantalla De pronto Se nos ocurría Coger el teléfono fijo Y llamar a la mamá O al tío Mire que están transmitiendo Pero es que ahora Uno está interactuando Todo el tiempo Con las personas A las que uno quiere A las que uno conoce Y eso ya cambia Fíjate De una manera Digamos Muy positiva La forma En que estamos Viendo televisión Y yo creo que eso Es una riqueza enorme ¿No? Si Si la verdad Si O sea Las redes sociales Y todo este tema De la tecnología Así como dicen Llegó para quedarse Pero realmente Es para aprovecharlos ¿Sí? Para interactuar Todos esos espacios Entonces sí creo que La tecnología Y esos espacios Han sido muy buenos Para nosotros Como televidentes Y pues Darnos a conocer ¿No? Por ejemplo Lo que tú decías ahorita O sea Como que Bueno Porque no es Mucho canal capital Entonces digamos Que esto despierta Mucho el interés Y sé que esto Despertó mucho el interés De muchas personas Que son creyentes Que me rodean ¿Sí? Entonces amigos cristianos Por ejemplo Ayer estuve reunido Con un gran grupo De amigos Y les decían Miren voy a tener Una entrevista En canal capital Y como que todos Interesados Porque para nosotros Como creyentes Como cristianos Es muy importante Es muy importante Estos espacios Claro Claro Y de eso se trata ¿No? De ir tocando puertas A veces los televidentes Llegan y tocan nuestra puerta Pero también nosotros De ir tocando puertas Ir tocando puertas A través de la señal abierta De televisión O a través de las redes Y plataformas digitales ¿Qué pasó Después de la transmisión? ¿Te suscribiste Al canal de Instagram De Capital? Me imagino Sí, sí Yo ya empecé A seguirlos Y ya como que Y a propósito Pues sí me voy a generar Un poco más de interés En los programas Que tiene Canal Capital Y porque digamos Que si uno ya dice Que le dan el espacio A uno como creyente Uno ya puede decir Ah, bueno Yo puedo entrar Interactuar Y mirar Lo que tienen Digamos Lo que habla O los programas Que tienen Para nosotros Como familia Y Canal Capital Entonces sí Sí, de inmediatamente Los empecé a seguir Pues qué bueno Porque nos puedes seguir A través de Instagram Nos puedes seguir A través de Facebook Nos puedes seguir A través de De Twitter Que ahora se llama X Me cuesta siempre Trabajo mencionar X Porque está uno Acostumbrado a decir Twitter Nos puedes seguir También a través de YouTube De hecho Esta conversación Que estamos teniendo Contigo Queda ubicada Después Para que la vean Tus amigos Y otras personas En el canal de YouTube Pero también queda En la plataforma Propia que tenemos Del canal Esta entrevista Que estamos sosteniendo Contigo De tal manera Que fíjate Como antes Uno puede ser Que saliera en televisión Un momentito Pero ya después Si no lo vieron Pues de malas Pero ahora muchas personas Van a tener oportunidad De ver De comentar Lo que tú nos estás diciendo Tú vives En la localidad De Puente Aranda Si no me falla la memoria Puente Aranda Sí señor La invitación La invitación La invitación que te estoy haciendo Es a que Lo que acontezca En tu localidad Pues también Ustedes lo puedan comentar Lo puedan proponer Puedan sugerir temas Porque cuántas cosas Pasarán en tu localidad En la cuadra Donde tú vives De las cuales Nosotros nunca nos enteramos Y ahí En mi condición De defensor del televidente Yo siempre he dicho Que existe Cierto grado De corresponsabilidad De los habitantes De Bogotá Por hacer que nosotros Nos enteremos De las cosas Que pasan en Bogotá Porque pues El grupo de redactores No somos 50 mil Somos un grupo pequeño De periodistas Pero la ayuda De la ciudadanía En este caso Puede ser muy importante Pues mira Que lo que nos Nos dices Es súper Carlos Porque digamos Que a veces Uno Tiende a A querer colocar Una denuncia O querer digamos Saber quién Uno lo puede apoyar Y bueno Uno piensa quién Si a ti te ven No pero Entonces Si es bueno Conocer y saber Estos espacios Que ustedes dan Para la ciudadanía Que como tú dices O sea Estamos en una ciudad En donde Suceden muchas cosas Entonces Que O sea Son buenas Las que pasan Sí Porque tampoco puedo decir Que todo lo que pasa Es malo Pero pues también Hay cosas que pasan Que son Que no son buenas Pero y que es importante Que se sepan No incluso Las que uno llamaría Historias buenas Es muy importante Conocerlas Porque debe haber Por ejemplo Liderezas sociales Líderes sociales Mujeres Berracas Comprometidas Que cuidan Niños Que trabajan Jóvenes Que trabajan Por el compostaje Por el reciclaje Artistas Personas Que organizan Actividades culturales En el barrio Actividades deportivas Actividades de cuidado Actividades de recreación De meditación Actividades propiamente Espirituales O religiosas Como las que se puedan dar En la sede de la iglesia A la que tú perteneces Es decir Hay tantas cosas Que pasan en esta ciudad Tantas De mucho signo Y de diferente envergadura Que valdría la pena Poco a poco Irlas divulgando No se puede divulgar todo Porque pues no hay capacidad Para eso Pero incluso Eso nos ayudaría mucho A conocer las necesidades De información Que ustedes tienen Sí, sí Completamente De acuerdo contigo Carlos Y claro que sí Digamos que voy a Empaparme más Del tema De lo que presenta De todo lo que Lo que tiene Canal Capital Y pues darles Gracias de verdad Por este espacio Número uno Por la transmisión Tan maravillosa De Gosped De verdad Que muchas gracias Sí Realmente ese día Yo anhelé tanto Que Esa transmisión Llegar a muchas personas Que Que digamos Digamos que Que es lo bueno Del Bogotá Gospel Y porque me gusta mucho Es por el mensaje Que siempre Transmite Sí Un mensaje de paz Un mensaje de amor Un mensaje de esperanza Entonces Saber que Ese día Mejor dicho Realmente Yo quería compartir Eso con todo el mundo Para que Dijera Miren ahí Un canal Que nos está presentando Un espacio Que es Muy bonito Entonces Realmente muy agradecida Con Canal Capital Lo disfruté mucho Y quiero aprovechar Pues Para darle gracias A Cata Y también quiero aprovechar Para darle gracias A la concejal Clara Lucía Sandoval La autora Del Bogotá Gospel Gracias a ella Por su trabajo Por todo lo que ha hecho En este proceso Del Bogotá Gospel Que Realmente Muchos colombianos Veía que más o menos Fueron como 600 Personas Que fueron A este Bogotá Gospel Entonces uno dice No es Fue un éxito Y es mucha gente La que disfruta 60 mil Quieres decir 60 mil 60 mil personas Imagínate Una movilización Cultural Y espiritual Y religiosa Como esta Son muchas personas Y eso tiene Demasiada importancia Además es muy importante Que nos pueda seguir viendo Que pueda seguir comentando Que se pueda seguir proponiendo Que des ideas Sugerencias Porque finalmente Este es un canal Que pertenece a un sistema De comunicación pública Este es un bien público De la ciudad Y queremos Y añolamos Y de verdad Soñamos Con que la gente Sienta Que este canal Les pertenece Que pueden contribuir A que este sea Un mejor canal Entre otras cosas Porque este canal En parte Se financia Con los recursos Públicos Con los impuestos De los bogotanos Y eso También conlleva Corresponsabilidades Como medio público Y es muy importante Conversar sobre esto Para que otras personas Se animen A ayudarnos Con sus quejas Sus comentarios Sus sugerencias Sus felicitaciones Su presencia En la En la En el seguimiento De la transmisión Nos ayuden Cada día A ser Un mejor Canal de televisión Por todo ello Yo te quiero agradecer Mucho que hayas Participado Con nosotros Que hayas Aceptado la invitación Te deseo Muchos éxitos Y ojalá En un futuro cercano Te tengamos De nuevo aquí En Audiencias Capital A mí no se será No Carlos Muchas gracias A usted Al canal Al programa A Cata Dios los bendiga Mucho Y gracias Por la invitación Y por habernos Escuchado Sé que Muchos amigos cristianos Están muy felices Por este espacio Chao Llegamos así al final De nuestro encuentro De hoy Esta conversación Con Ingrid Natalia Nos convoca A avanzar En la cobertura De todas las dimensiones De los festivales Y a descubrir La importancia Social y cultural Que tienen cada uno De estos eventos Al parque Estamos atentos A tomar nota De sus propuestas Y comentarios Sobre el cubrimiento De los festivales Al parque En Capital Sobre las actividades Lúdicas Y recreativas En cada una De las localidades Recuerden que No hay defensoría Sin televidentes Y que sin la participación Activa de ustedes La defensoría En las audiencias De Capital Pues no tendría Ningún sentido Los televidentes Que nos escriben Contribuyen Poderosamente A que no perdamos El norte En nuestras tareas Y responsabilidades Como medio público A recordarnos Lo que implica Poner a los ciudadanos Y ciudadanas Como objetivo central De lo que hacemos En Capital Y también En el canal Eureka Y también Entender que somos Un cordón umbilical Entre las audiencias Y entre ellas Y nosotros Así que los invitamos A que nos escriban Al correo electrónico Defensoría Arroba Canal Capital Punto Go Punto Y no olviden Que este programa Es uno de los mecanismos Que tienen ustedes Como audiencias De Capital Para ejercer Veeduría ciudadana A cada uno De los programas Y contenidos Que estamos emitiendo Por nuestra señal Abierta de televisión Y por nuestras redes Y plataformas digitales Nos vemos El próximo sábado Y por supuesto No olviden Pasar la voz Chao, chao Este contenido Es financiado Con recursos Del Fondo Único De Ti El próximo sábado